Buenos días, buenos días. Bueno, pues ahora le tocaba la clase al Blu, pero tuvo una plática de sus aceites esenciales y vamos a sustituirla el día de hoy, solo el día de hoy, con esta serie de ejercicios, ejercicios un poquito más sofisticados que los que hacemos en las mañanas. Bienvenidos a todos, vamos a comenzar la clase, estamos dejando nada más que se conecte la gente, estamos por aquí por Facebook y también estamos por Zoom, donde ustedes decidan seguirnos, son bienvenidos. Espero que se oiga bien, espero que todo esté en orden. Vamos a trabajar con una serie de ejercicios, con una serie de ejercicios que van a activar todos nuestros canales energéticos. Vamos a trabajar básicamente con el coxis, con la cadera, con el sacro y nuestra intención, nuestra imaginación. Estamos dando tiempo a que se haga la hora, porque creo que estamos un poquito adelantados. Ahorita yo tengo que faltan seis minutos para comenzar. Bienvenidos a todos, estamos a punto de comenzar. Si ahorita tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. También les quiero mencionar, a los que ya están conectados, el viernes, el viernes vamos a tener una plática acerca del Qigong. Vamos a hablar sobre el Qigong, tanto sus orígenes como sus beneficios, como el significado que tiene. El viernes a las 5 de la tarde va a ser solamente una plática, solamente va a ser plática, no vamos a tener práctica. Claro que siempre contestamos las preguntas, si hay alguna pregunta en cuanto a posiciones o en cuanto a alguna duda que tengan, pues vamos a responderla. También no solamente va a ser la clase de Qigong. Si ustedes también tienen una pregunta acerca del Tai Chi, también lo vamos a responder. Bienvenidos, nuestra clase empieza a las 11 de la noche. Estoy dejando que se conecte la gente. A las 11 de la noche, a las 11 de la mañana. Hoy le tocaba la clase a Lulu, pero Lulu, la maestra Lulu, está en una entrevista. Entonces, voy a sustituirla el día de hoy. Vamos a hacer una serie de ejercicios que son de la serie de Cabeza de Dragón, que nos transmitió la maestra Lu Mei Yuan, que es la maestra que ahora nosotros queremos seguir, que es una eminencia en el Tai Chi y en el Qigong. Y vamos a tratar de hacer esta serie, esta serie de Cabeza de Dragón, que fue con la que ella hizo como su tesis de su séptimo Dan de Tai Chi Chuan. Este, son 16 ejercicios. Nosotros nada más vamos a hacer aproximadamente 9. Y, este, entonces, pues, estemos atentos. Estoy dando tiempo a que se haga la hora. Gracias por estar conectados los que ya están conectados. No se me desconecten, pero estoy esperando a que se den las 11 de la mañana por respeto a los demás. que, bueno, este, ellos saben que empieza la clase a las 11, no tendrían por qué conectarse antes. Este, el viernes, se recuerden, el viernes a las 5 de la tarde tenemos una plática. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta acerca de las posiciones, de cómo, este, cualquier duda que tengan, la vamos a aclarar, o vamos a tratar de aclararla el viernes. Este, y, eh, al viernes a las 5. La clase del viernes a las 5 no va a ser específicamente de, de práctica. Sin embargo, si ustedes quieren film, eh, mandarme su video de, de si están haciendo bien las posiciones, o las están, eh, o hay alguna cosa que corregir, pues, el viernes lo vamos a corregir. Viernes a las 5. Por estos dos medios y por, y por YouTube. Ahora no estamos en YouTube. Este, ahora nada más estamos en Zoom. Ya estamos en, eh, ya estamos en Facebook Live. Este, recuerden, nada más estoy esperando a que den las 11 de la mañana para comenzar nuestra tradicional ya clase en línea. Nosotros esperamos ya, el lunes próximo vamos a reiniciar nuestras clases en vivo. A ver, no vamos a perder estas clases, eh, por, eh, eh, por los medios, por, en línea. Pero el lunes en la mañana vamos a empezar con nuestras clases ya normales en vivo. Falta un minuto para comenzar. Por favor, este, pónganse cómodos. Necesitamos un, muy poco espacio porque los movimientos los vamos a hacer prácticamente sin movernos. Solamente necesitamos donde nos alcance, este, nuestro, la extensión de nuestros brazos. Eso es todo lo que necesitamos para hacer nuestra disciplina. Los ejercicios son solamente de pie. Este, eh, no vamos al piso absolutamente para nada. Pero tienen mucho que ver con la intención, con lo que mi mente proyecta. Este, eso, en eso tenemos que trabajar mucho. Recuerden que todas las terapias, todas las medicinas alternativas tienen mucho que ver con nuestra visualización, con visualizar lo que nosotros, eh, estamos, eh, trabajando. Eh, visualizar el trabajo con los hombros, visualizar el trabajo con cada una de las partes del cuerpo y después con los órganos internos. Ok, creo que ya son las, estamos en punto de las once de la mañana. Les doy la bienvenida a todos y ahora sí vamos a comenzar. Por favor, no se queden con ninguna pregunta. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Obviamente se las voy a contestar hasta después de la clase. A las doce, eh, empiezo a contestar preguntas porque como estoy haciendo los ejercicios, no tengo acceso al, al, al chat. Estamos por Zoom y por Facebook. Ok. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar, como siempre, vamos con un ligero calentamiento. Voy a girar, acuérdense, siempre mi mentón es el que rige el movimiento. Voy a hacer círculos con mi mentón. Sientan como el mentón es el que está llevando a la cabeza a hacer un círculo. Un círculo grande. Mis perritos están afuera, es porque vienen de entrar. Un círculo muy amplio. Y luego vamos a cambiar de lado. También tengo una construcción aquí al lado y están oyendo ahorita, pues, de modo, los inconvenientes de los besitos. Ok. Y ahora vamos de arriba abajo, vamos a llevar el cuello de arriba, la cabeza de arriba abajo. Y ahora voy a tratar de llevar mi oreja al hombro, pero alternadamente. Traten, hagan un movimiento como si fuera una campana, como si mi cabeza fuera un badajo. Y estuviera dentro de una campana, llevamos la cabeza a los lados. Y cambiamos. Vamos a trabajar con los hombros. Vamos a juntar todos los dedos alrededor del pulgar, de esta manera. Y voy a colocar la yema de los dedos abajo de mi clavícula, aquí en esta zona. Y ahora voy a hacer un círculo con mis codos. Voy a tratar de juntar mis codos. Al cerrar los codos, voy a sentir cómo se abren los homóplatos. Y voy a exponerlos un poquito. Quiero decir, voy a flexionar un poquito hacia el frente, cuando se abren los homóplatos, y un poquito hacia atrás, cuando se cierran. Hago un círculo, sintiendo cómo el trabajo comienza desde los homóplatos. Trato de juntar los codos. Hago un círculo. Y siento el trabajo en los homóplatos. Y en el hombro, en los hombros, perdón. Continúo haciendo mi ejercicio. No sé qué dice aquí. Y continuamos haciendo nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora abro y cierro. Abro y cierro. Sienta en el trabajo, en los homóplatos. Y en los hombros. Relajo. Y vamos a trabajar con el tronco del cuerpo. Con la cintura y con el tronco del cuerpo. Voy a flexionar y voy a girar. Voy a flexionar y voy a girar. Giro. Y empiezo a golpear ligeramente mi cintura, ligeramente mis riñones. Suelto mis brazos. Ahora, sin detenernos, sin detenernos, vamos a invertir el giro. Quiero decir, voy a cambiar el peso a este lado y voy a girar hacia el otro. Y ahora, mi, el brazo que va adelante va a golpear el hombro. Y el que va atrás va a golpear el riñón. De esta manera. Sientan el ligero golpecito. Tampoco se den un golpesazo. Simplemente dejen que las manos estén. Y estamos girando en relajo. Y vamos a trabajar ahora con la cadera. Vamos a hacer círculos muy amplios con la cadera. Círculos muy amplios. Suelten la cadera. Relajen. Recuerden que la clase de principiantes es en la mañana. Es a las 7.30 de la mañana, martes y jueves. Esta clase de las 11 y la clase de las 7 de la noche de martes y jueves son un poquito más sofisticadas. Asumimos que la gente ya tiene cierta información sobre las clases. Entonces, hacemos menos hincapié en los detalles básicos. Sin embargo, siempre los vemos. Si alguien no puede tomar otra clase más que esta, de todos modos, vamos a dar información sobre los básicos. Las clases están grabadas tanto en Facebook como en YouTube, en el Camino del Agua, que es como se llama nuestra clase. Todas las clases están desde la primera hasta esta que llevamos. Entonces, si ustedes quieren hacer un repaso, pueden buscarlas. Empujamos la cadera hacia un lado y empujamos la cadera hacia el otro. No es esto, ¿eh? No son los hombros. Es la cadera la que se empuja de un lado hacia el otro. Vamos a juntar los pies. Y vamos a hacer círculos muy amplios con las rodillas. Hacemos círculos con las rodillas. A ver si tengo... Ustedes sigan haciendo círculos con las rodillas. Creo que tengo pregunta. sigan haciendo círculos con las rodillas y ahora al revés, del otro lado. Si alguno de los medios no está funcionando muy bien, estamos en Zoom y estamos en Facebook, en la página El Camino del Agua. Ahora relajamos y ahora vamos a los tobillos. Coloco mi pie de esta manera, con la parte interior de mi pie y jalo, lo fijo en el piso y jalo sintiendo como se estira el ligamento del tobillo. Y luego invierto, ahora le pongo todo mi peso a la parte exterior de mi pie, no sé si lo alcancen a notar, creo que sí se alcanza a notar bien. Pongo todo mi peso ahí y repito, jalo, coloco todo el peso de mi pie sobre él e invierto. Jalo, jalo, todo el peso sobre el canto de mi pie, jalo, todo el peso sobre el canto de mi pie, jalo, todo el peso. Y empezamos a subir y bajar el peso y empezamos a subir y bajar el pie, solo el pie y luego hacemos círculos. Cambiamos el sentido contrario y cambiamos de arriba a abajo. Creo que no me veo acá, de arriba a abajo y luego círculos. Y relajamos, relajamos. Acuérdense, este sencillo ejercicio nos va a servir mucho para activar los canales energéticos de los brazos y de las piernas. Primero empezamos con los brazos, las palmas hacia atrás y luego giramos y las palmas hacia atrás, siempre las palmas hacia atrás. Y sus brazos suéltelos, el movimiento no es aquí cortito, es con sus hombros, levanten los brazos hasta arriba. No se escucha en, en, a ver si así se escucha, no sé, no sé, el zoom no lo, no lo puedo manejar. Si no estamos en Facebook, ¿por qué el micrófono está silenciado? Permítanme, permítanme pulsar para hablar. Si quieren pasarse a Facebook, no sé cómo activar el micrófono. El micrófono está silenciado y ¿cómo le hago para activarlo? Estamos en Facebook, en la página El Camino del Agua, si quieren pasarse, porque no, no está funcionando en zoom. Siempre tenemos... No te oyes, no te oyes, oye, te oyes maestro. Ah, ok, y dime, sí, y me veo. No, ahorita no te veo ya. Ah, qué es la canción. A ver, permítanme. ¿Ahí me veo ya? Sí. Ok, perfecto. Ok, ahora sí, estamos. Y ahora vamos a tratar de flexionar, bajar sobre mis tobillos, vamos a tratar de bajar, manteniendo el movimiento de las manos, hasta quedar en cuclillas. Y continuamos haciendo el movimiento de las manos, esto estimula nuestro MIG MEN, la puerta de la vida. Y luego nos incorporamos y empezamos a activar los canales de las piernas, empujando el piso hacia abajo. Ok, este sencillo ejercicio, si nosotros lo repetimos en la mañana, 80 veces, se oye mucho, pero no son ni dos minutos. Con este ejercicio ya estaríamos activando todos nuestros canales energéticos, con solo ese ejercicio, si no tenemos tiempo de hacer más. Siempre tenemos tiempo para todo, pero nunca para nosotros. Hay que darnos ese pequeño tiempo. Ok, este, ya que activamos nuestros canales energéticos, vamos a ubicar nuestra zona, nuestro Dantien. Cuatro dedos abajo del ombligo para las mujeres, tres dedos abajo del ombligo para los hombres, una pulgada hacia adentro. Ahí vamos a poner nuestra concentración. Vamos a colocar la mano derecha sobre nuestro Dantien y la mano izquierda sobre la mano derecha. Voy a cerrar los ojos un poco y voy a sentir la conexión entre mi mano derecha y el Dantien, el bajo vientre. Voy a sentir un pequeño, un ligero calorcillo y voy a tratar de sentir la conexión. Ok, vamos a relajar y ahora les voy a pedir que todo su movimiento imaginen o traten de sentir como comienza a partir del Dantien, de esta zona. Tres dedos abajo del ombligo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar que floten las manos. Mis codos, aquí está el doblez de mi codo. Mis codos se están viendo hacia abajo. No hacia los lados, sino mis codos se están viendo hacia abajo. Y voy a dejar que mis manos floten y cuando empiecen a flotar mis manos, voy a ir hacia la punta de los pies, de esta manera. Cuando lleguen a la altura de los hombros, mis manos van a empezar a bajar y voy a balancear mi coxis y me voy a sentar sobre mis talones. Voy a dejar que se levanten las manos y voy a ir hacia la punta de los pies y luego hacia los talones. El ejercicio es el que está haciendo mi sacro, mi coxis, al balancearse de esta manera. Aquí está un poco afuera, aquí lo meto y bajo. Dejo que suban mis manos, voy hacia el frente, meto el coxis y flexiono. Lo muy importante, lo muy importante es que sus manos sientan que floten, no utilicen músculos. Inhalo al subir, exhalo al bajar. Inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Siempre con este movimiento del coxis, siempre yendo hacia la parte de enfrente, hacia la punta de los pies y después sentándonos sobre nuestros talones. Muy suave, muy sutil. Despacio, suave. Relajamos y ahora en el siguiente ejercicio voy a imaginar que abrazo un gran árbol, pero fíjense por favor en mi espalda. Voy a abrir los homóplatos, voy a echar mis hombros hacia el frente y voy a abrir mis homóplatos y me voy a sentar y voy a balancear el coxis hacia el frente para que el big men se abra, los músculos de la espalda se hagan hacia un lado. Entonces, estoy en mi posición, flexiono y abro completamente, relajo, me incorporo, repito el movimiento, abro los músculos de la espalda. Relajo, inhalo, meto mi coxis, metan su coxis, abran todos los músculos de la espalda, tienen que ir hacia afuera, tanto los de arriba como los de en medio, se tienen que abrir, ojalá y se note. Y repito, meto mi coxis, abro. Si sienten este ejercicio, van a sentir como su espalda descansa cuando relajamos. Relajo, bajo mis manos y ahora voy a llevar mis manos hacia las orejas y voy a empujar mi coxis hacia el frente, voy a flexionar las rodillas y voy a empujar con las manos. Inhalo, voy hacia la punta de mis pies, voy hacia la punta de mis pies, llego a las orejas, meto mi coxis, empujo hacia adelante, suavemente. Inhalo, voy hacia la punta de los pies, exhalo. Inhalo, empujo. Inhalo, suavecito, no debe de haber tensión en ningún, en ninguna articulación, en ningún tendón, estamos haciéndolo muy relajado. Inhalo, parecería que no estamos haciendo ningún esfuerzo, o más bien no debemos de estar haciendo ningún esfuerzo. Inhalo, relajo. Tomo mi esfera, mi mano izquierda está abajo, por favor, su mano izquierda abajo, su mano derecha arriba. Y ahora otra vez, voy a levantar mi mano izquierda y voy a ir hacia la punta de los pies. Voy a bajar mi mano, voy a meter mi coxis y voy a invertir. Ahora subo la mano derecha y voy hacia la punta de los pies. Bajo mi mano, meto mi coxis. Y ahora la sensación que debemos de tener, mano izquierda abajo, vamos a llevar la energía a la palma de la mano izquierda, que es la que está arriba. Voy a dejar caer la energía, va a rebotar en el piso y voy a subirla con la mano derecha. Toda la energía viene, todo el chi viene hacia mi mano derecha, dejo que caiga al piso, rebota y la subo con la mano izquierda. Siempre, siempre con este balanceo. Hacia el frente, meto mi coxis. Hacia el frente, meto mi coxis. No estiren nada, sus tendones están completamente relajados, no estoy tratando de tocar el techo. Estoy completamente relajado y estoy dejando que la energía suba, caiga. Y aprovecho la inhalación para subirla de nuevo hasta la palma de mi mano izquierda. Y luego la dejo caer. Y luego la subo con la mano derecha. Y vuelvo, siempre balanceándome como les mostré. Bajamos la mano izquierda, levantamos la mano izquierda y colocamos la mano derecha a la altura del codo, a la altura del codo de la mano izquierda. La mano izquierda está prácticamente estirada. Y ahora, lentamente voy a comenzar a girar lo más que pueda. Mis rodillas, mis pies están planos en el piso. No levanten los pies planos en el piso y mis rodillas se quedan viendo hacia el frente. Regreso lentamente y comienzo a invertir la posición de las manos. Mi espina dorsal, mi espalda, está completamente recta. Mi mentón está ligeramente metido. Suave, sientan como giran las vértebras de su espalda. Relajamos. Relajamos. Ahora, fíjense, en el ejercicio anterior, abrimos la espalda para abrazar un árbol. Ahora solamente vamos a abrazar una pelota. No es necesario abrir la espalda como en el otro. Simplemente vamos a tomar una pelota muy grande enfrente de nosotros. Vamos a dejar caer las manos y sobre mis talones. Traten de mantener recto su tronco. Voy a flexionar hasta llegar al piso. Me incorporo y empujo hacia adelante. Repito, abrazo el árbol, meto mi coxis, bajo mis manos, flexiono. Empujo, abro, meto la espalda. Me incorporo y empujo hacia adelante. Repito, abro, meto mi coxis y empujo hacia adelante. recuerden que ahorita no puedo responder las preguntas porque ni siquiera veo si alguien está preguntando pero después de la clase contestaremos, saludaremos a toda la gente que se conectó y les recuerdo que el viernes tenemos una plática informativa acerca del Qigong es como una mesa redonda todos van a poder opinar, todos van a participar el viernes a las 5 de la tarde por estos mismos medios y también por YouTube para que estén listos y se conecten ok, pasaremos a nuestro siguiente ejercicio terminamos, terminamos empujando aquí voy a avanzar mi pie hacia la esquina con mis manos extendidas y fíjense, aquí estoy hacia la esquina voy a inhalar y mi cadera que está viendo hacia la esquina voy a inhalar y voy a traer mis manos al centro de mi cuerpo y voy a enderezar mi cadera hacia la pared aquí está mi cadera paralela inhalé, voy a exhalar y voy a sentarme sobre mi pierna atrasada me voy a sentar y al mismo tiempo voy a volver a alinear la cadera hacia la esquina entonces es inhalo, exhalo, acomodo la cadera inhalo, llevo las manos hacia mis orejas exhalo, empujo inhalo la cadera al frente exhalo, me siento y llevo las manos hacia las orejas inhalo exhalo, empujo inhalo exhalo exhalo, acomodo mi cadera llevo las manos hacia las orejas exhalo inhalo exhalo empujo inhalo exhalo 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 el movimiento de la cadera es muy importante aquí está de frente luego me siento y viene hacia acá y luego recorro inhalo viene hacia acá mi cadera exhalo me siento y viene hacia acá espero que sea claro el movimiento movimiento aquí el movimiento de las manos es inhalo exhalo 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 dejo mis manos al frente mi pie izquierdo lo giro hacia adentro mi pie derecho lo giro hacia afuera y entonces ahora queda en la posición del otro lado y entonces ahora queda en la posición del otro lado inhalo enderezo la cadera exhalo la acomodo empujo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo inhalo exhalo exhalo Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ok. Solo la cadera. Giro mi cadera. La acomodo. Cambio. Giro mi cadera. La acomodo. Cambio. Giro. La acomodo. Cambio. Entonces sería. Recogemos. Y relajamos. Ok. Ahora voy a inhalar. Van a subir mis manos. Por el centro de mi cuerpo. Sin tensionar. Sin hacer mucho esfuerzo por alcanzar el cielo. Simplemente levanten sus manos. Se levantan sobre sus pies. Continúan respirando. Sigan inhalando y exhalando. Bajamos por atrás de la cabeza. Por el centro del cuerpo. Flexionamos. Comenzamos a subir por la parte de atrás. Por las pantorrillas. Por los muslos. Comenzamos. Por los riñones. Vienen las manos al frente. Y vuelvo. Sigan inhalando. Comenzamos. Bajo. Bajo los hombros. Repito. Sobre la punta de los pies. Bajo. Subo. bajo por atrás de la cabeza por el centro del cuerpo flexiono rodillas estiradas y subo por atrás y subo por atrás y vamos a relajar vamos a relajar y vamos a relajar un poco creo que estos primeros ejercicios son suficientes son 16 de estos ejercicios ahora acabamos de hacer acabamos de hacer 6 o 7 no me acuerdo, son 16 ejercicios y vamos a vamos a continuar vamos a continuar con un poco de de Chi Kung ya fue Lulu les va a enseñar otro ejercicio que es basado en lo mismo pero es un poco diferente ahora nosotros solamente vamos a golpear las yemas de los dedos luego vamos a golpear por adentro metiendo los dedos entre las manos estamos activando nuestros canales ahora esta parte después y luego vamos a golpear en esta zona en esta zona con la mano de esta manera voy a sentir hasta unos calambritos y vamos a alternarlo y vamos a hacerlo uno y uno relajo mis manos relajo mi cuerpo ok y vamos a ir vamos a tratar de soltar un poco más nuestra cadera entonces vamos a imaginar que tenemos una vía del ferrocarril en frente de nosotros mi pie derecho está en el riel derecho mi pie izquierdo está en el riel izquierdo en este caso yo tengo unos mosaicos aquí yo debo de mantener mi pie derecho en la línea derecha y mi pie izquierdo en la línea izquierda voy a cambiar el peso a la izquierda y voy a girar mi pie ligeramente hacia la esquina derecha ahora voy a cambiar voy a cambiar el peso a la pierna derecha voy a recoger mi pie izquierdo voy a avanzar y lo voy a regresar a la línea izquierda conste que no está aquí está acá voy a poner primero planta después digo primero talón después planta y luego la punta y luego voy a cambiar y voy a girar mi cadera hacia el frente y voy a tener todo mi peso en la pierna adelantada esta va a ser mi posición esta posición se llama posición de arquero aquí aquí cierro mis manos ok primero aquí tengo el peso aquí tengo el peso en la pierna izquierda que es la que tengo adelante no sé cuál tengan ustedes pero es la de adelante todo mi peso está aquí voy a girar mi cadera sin este cambiar el peso solamente voy a girar mi cadera hacia hacia acá y luego voy a cambiar el peso ahora voy a girar mi cadera y voy a cambiar el peso primero giro la cadera y luego cambio el peso no es esto no es esto no primero cambien su peso digo primero giren su cadera y luego cambien su peso primero giren la cadera y luego cambien el peso giro la cadera cambio el peso giro cambio ok ahora vamos a acompañarlo con las manos mis manos están cerradas ahora voy a girar la cadera y voy a abrir mis manos mi peso sigue aquí ahora voy a cerrar las manos y voy a cambiar el peso voy a girar voy a abrir voy a cambiar voy a cerrar giro abro cambio y cierro giro cierro giro cierro mi pie izquierdo lo regreso a su posición sigo con el ancho de mis hombros cada pie en su línea no cerré y cerré sino mantengo el ancho de mis hombros y ahora voy a cambiar de pie cambio el peso a la pierna derecha abro la izquierda libero llevo mi pierna hacia su lado derecho y cambio mi peso coloco mis manos giro abro cambio el peso cierro giro abro y recojo el pie derecho este ejercicio nos va a ayudar mucho para entender el movimiento en el Tai Chi del giro de la cadera este hay otros ejercicios que ahorita no creo pertinente hacer pero que estamos haciendo los jueves a las 7 de la noche si quieren conectarse a las 7 de la noche tenemos que dividir las clases entre básicos intermedios y un poco más avanzados este no quiero saturarlos de información ahorita por lo pronto estos ejercicios nos van a ayudar a soltar la cadera que eso es muy importante para nosotros y ahora vamos a trabajar con la psicomotricidad vamos a hacer este movimiento que este la familia Yang se ha preocupado mucho por transmitirlo hay varios especiales de la familia Yang también en vivo trabajando con las manos como nubes vamos a empezar desde cero para para que lo vayan entendiendo y y luego vamos a ir avanzando vamos a empezar a hacer varios ejercicios de psicomotricidad que nos van a ayudar a a trabajar con los dos hemisferios del cerebro pero vamos a empezar primero con con lo primero ok voy a colocar mi mano derecha de esta manera y la voy a dejar caer mi codo tiene que atravesar el centro de mi pecho el codo levanto mi mano y cuando mi pulgar pasa por mi nariz mi mano gira y vuelve a quedar hacia atrás y vuelve a caer y vuelvo a levantar la mano y vuelve a girar estoy haciendo estoy dibujando un círculo básicamente pero mucho cuidado con que sus manos no se vayan hasta acá arriba que no se vayan hasta acá arriba sus manos deben de mantenerse a la altura de la vista y si y de ser posible seguir la mano con mi vista mientras la mano esté a la altura de mi vista la sigo y ahora vamos a hacerlo bueno voy a hacer un poco hacia atrás si quieren seguirme esta es la mano derecha si a ustedes les queda bien la mano izquierda no es importante lo vamos a hacer con las dos entonces no es importante que mano dejen caer gira ok ok y ahora vamos a hacerlo con la mano contraria con la mano izquierda bueno en mi caso es la mano izquierda si ustedes lo estaban haciendo con la derecha cambié de mano la dejo caer cruza mi codo el centro mi mano gira ok es tanta mi insistencia en que el codo cruce el centro porque el movimiento se tiene que hacer con el hombro no con los codos quiero decir muchas veces nos sorprendemos haciendo el movimiento de esta manera y ahí solamente está trabajando el codo y yo necesito que el movimiento sea desde el hombro si entonces por eso el pasar el codo mi centro hace trabajar al hombro si me pongo de espaldas y creo que es muy sencillo entender este movimiento ya lo entendimos me imagino es muy sencillo y como les digo a mis alumnos en clase el Tai Chi no puede ser sencillo entonces vamos a complicarlo un poco vamos a hacer el movimiento simultáneamente con los dos brazos simultáneamente en un movimiento que le llamamos perpetuo donde mis brazos no pueden detenerse los dos brazos están en continuo movimiento en continuo movimiento lo que se van a sorprender muchos de ustedes haciendo es moviendo esta mano y dejando quieta esta y luego esta la dejan quieta y esta se mueve y no tenemos que aprender a que las dos manos se mueven haciendo el mismo movimiento que hicimos independientemente pero ahora en un movimiento perpetuo sin interrupciones siempre estoy moviendo las dos manos y para simplificarlo acuérdense sus manos no suben de la cabeza las manos no están acá arriba las manos van aquí conforme avancemos en esta disciplina veremos que estas son defensas aquí estoy defendiendo un golpe hacia mi cara hacia mi rostro aquí por lo tanto acá no me serviría porque aquí está mi cara que defiendo acá arriba entonces aquí estoy defendiendo igual que podría defender por acá abajo un pateo y si desmenuzamos el ejercicio si desmenuzamos un poco el ejercicio nos vamos a dar cuenta que aquí estamos al cuarto para las tres aquí estamos a las seis aquí estamos a las nueve y cuarto al cuarto para las nueve aquí estamos a las seis y media tres y cuarto seis cuarto para las nueve doce y media si fuéramos las manecillas de un reloj suave con en el movimiento conforme pase conforme empecemos a hacerlo vamos a empezar a soltar la cadera ahorita todavía no ahorita todavía no se preocupen por eso entonces vamos a vamos a repetir vamos a repetir el movimiento vamos a repetir el movimiento desde aquí empezamos mano derecha viendo hacia abajo mano izquierda viendo hacia arriba la mano izquierda sube la derecha baja hasta que llegamos al otro lado y continuamos haciendo el movimiento ¿sí? ok relajamos y agitamos el cuerpo un poco mi pierna derecha va hacia la izquierda y las manos lo acompañan mi pierna izquierda va hacia la derecha y sacudo ok este el trabajo con mi respiración es muy importante acuérdense que nosotros debemos siempre siempre que ustedes le pregunten a un maestro de Tai Chi cómo es la respiración él les va a decir olvídate de eso tu cuerpo va a empezar a tomar la respiración que adecuada eso es muy cierto y es muy cierto sobre todo si tenemos información de la respiración desde pequeños nos enseñaron tenemos un poco de información al respirar nosotros en occidente digo no sé cuántas respiraciones haya al día algún día voy a preguntar nunca he preguntado este pero deben de ser no sé 20 mil no sé cuántas respiraciones al día hacemos y las hacemos mal entonces a mí me gusta mucho este ejercicio que vamos a hacer a continuación que nos enseña que empieza empieza a educar al cuerpo a trabajar con todo el tórax con todo el tronco para hacer para hacer la respiración yo se lo recomiendo vamos a hacer tres repeticiones yo le recomiendo hacerlo lo más seguido que puedan quiero decir por lo menos una vez al día pero hay veces que se nos complica háganlo tres veces a la semana o háganlo cuando se acuerden pero esto va a empezar a educar a mi cuerpo a utilizar todos los pulmones recuerden que nuestra respiración debe de ser ventricular los yoguis los que practican yoga hacen una respiración que se le llama ventricular justamente o posnatal después de que nacemos y esto es inhalar inflar el estómago exhalar vaciarlo inhalar inflarlo exhalar vaciarlo esa respiración estoy completamente de acuerdo con ella y tiene sus usos y tiene sus beneficios sin embargo a mí me gusta mucho más la taoísta que se llama respiración de tortuga o ventricular inversa o prenatal entonces aquí inhalamos hundimos el estómago exhalamos lo inflamos inhalamos hundimos pero bueno esto lo vamos a hacer paulatinamente primero vamos a tratar de educar al cuerpo a que respire a que reciba más aire nuestros pulmones están preparados para recibir 3 litros de aire y en su mejor inhalación en la mejor inhalación que ustedes tengan van a ingresarle medio litro de aire entonces te estamos desperdiciando nuestros pulmones grandemente vamos a colocar las manos en el Dantien vamos a hacer el ejercicio vamos a colocar nuestras manos en el Dantien y vamos a dejarlas caer vamos a inhalar una inhalación profunda y vamos a juntar los codos voy a sentir como mi espalda se abre como mis homóplatos se abren y como se llena esa zona de aire voy a exhalar voy a vaciar completamente mis pulmones y voy a relajar mi cuerpo completamente relajado exhalo vacío los pulmones inhalo echo mis manos hacia atrás y siento como el pecho se abre y ahora es el que se llena de aire inhalo exhalo relajo y vacío mis pulmones estoy completamente relajado exhalo como si trajera tazas de té en las palmas de mis manos voy a inhalar y ahora voy a sentir como las costillas son las que se llenan de aire con las palmas viendo hacia arriba exhalo voy a relajar los hombros pero no voy a bajar los brazos ahora voy a llenar todo mi cuerpo de aire y voy a girar mis pulgares hacia afuera lo más que pueda mientras volteo a ver al cielo y me levanto sobre la punta de mis pies se agarra de una nube exhalo relajo mis hombros repito inhalo siento como todo mi cuerpo se llena de aire exhalo relajo inhalo exhalo acuesto mis manos y mis meñiques van a girar hacia adentro los meñiques giran hasta que ya no se puede girar más ya no los puedo girar más entonces levanto mis muñecas y bajo vuelvo a repetir dejo que caigan mis manos inhalo abro mi espalda exhalo vacío los pulmones quedo relajado inhalo abro el pecho exhalo relajo relajo mis pulmones inhalo las palmas hacia arriba lleno las costillas de aire exhalo relajo vacío mis pulmones y relajo mi cuerpo giro mis pulgares inhalo todo el cuerpo se llena de aire volteo volteo a ver hacia arriba exhalo volteo a ver hacia el piso relajo mis hombros inhalo volteo a ver hacia arriba exhalo volteo a ver al piso exhalo una vez más exhalo acuesto mis manos giro levanto las muñecas bajo último bajo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo inhalo sobre la punta de los pies exhalo inhalo exhalo 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 dejamos las manos en el dantia en unos segundos empezamos a sentir las sensaciones en el cuerpo quizá un ligero mareo quizá hormigueo en los labios en alguna parte del cuerpo y relajamos bueno este esta fue la clase de hoy espero que no hayan extrañado mucho mucho a Lulú este esta clase le toca a la maestra Lulú lunes y miércoles de 11 a 12 que creo que va a cambiar de 10 a 11 pero ya les informaré por las redes sociales y martes y jueves a la mañana de 7.30 a 8.30 y de 7 a 8 de la noche en la noche el martes y jueves en la mañana es muy muy de principiantes si quieren ver básicos bienvenidos acuérdense que acuérdense que quien practica los básicos aprende lo nuevo entonces es importante estar repitiendo los básicos y para mí es muy importante que si alguien tiene una pregunta me la haga saber por favor de por sí es difícil enseñar en línea y no puedo ver sus posiciones no puedo ver sus entonces y si ustedes no me hacen saber sus dudas pues va a ser más difícil todavía viernes a las 5 vamos a tener una plática una plática de Qigong estamos en México estamos en México entonces nosotros trabajamos con el horario UTC5 que si no son ustedes de México este ubíquense en el horario de la ciudad del centro de México de la ciudad de México estamos en Guadalajara pero desde el mismo horario de la ciudad de México a las 5 de la tarde el viernes vamos a tener esa charla solamente va a ser una charla si ustedes quieren hacerme saber sus dudas y poner y y tomarse un video y pedirme que corrija algunas posiciones con gusto lo voy a hacer ok pues este voy a checar las preguntas a ver si hay preguntas en el en el Zoom no sé hacerlo déjenme ver salud ah mira voy a Yuli Sagún saludos que gusto Teodora Sánchez Guerra Martillazos Lourdes ah Lulú también lo alcanzó a ver buenas tardes maestro buenas tardes Varefkay eh Claudio Bailanc desde Argentina lo felicito muy bien ah no gracias a ti gracias a ti por verme eh Peter Santos saludos ya casi somos conocidos ya te veo qué bueno que te conectas eh saludos deseo más información de la posición de abrazar el árbol muy importante eh lo vemos el eh bueno no sé si estás conectado hazme saber si estás conectado y ahorita lo vemos eh Araceli estaba viéndolo Ara Ara es nuestra alumna avanzada nuestra gracias maestro saludos Marta Aceves Martita saludos déjenme ver si hay preguntas acá en el no sé si pueden activar el micrófono porque no sé usar el chat aquí este en el zoom si alguien si alguien tiene una pregunta por favor si no el viernes a las 5 por favor por favor Peter estás por ahí para explicar un poco lo que es la posición de abrazar el árbol abrazar el árbol lo estamos viendo en las clases del jueves en la tarde pero con gusto lo explicaría ahorita si estás por ahí si no nos esperamos a el jueves y el viernes también podemos verlo ampliamente este Trinidad eh ok eh si no tienen otra situación yo les agradezco mucho su atención Arminda ahí estás este en zoom ajá este si no tienen otra se terminó yendo va si se oía verdad Arminda si muy bien maestro ok 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 bueno este les agradezco mucho su atención voy a voy a voy a cortar y prepárense para el viernes por favor mañana clase a las 7 y media y clase a las 7 de la noche 7 y media de la mañana y 7 y media de la noche muchas gracias a todos y estamos en contacto me desconecto gracias a las 7 y media de la noche